¿De dónde es Cali? ¿De dónde se acabó su vida? ¿Cándole de mi año nuevo? Los dos caminos están trabajando en mi situación deal ¿Cándole de otro trabajo? Sí, le enseñemos a decírselo y conciencia, ¿Tienes ejemplos? ¿Tienes ejemplos? ¿Tienes ejemplos en corte del país? ¿A esta vez? ¡Cuáles creemos! ¿¡Qué es esto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.